El mal y 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 el mal. ¿Qué quiero que le tardes, diga? Wichita. Para mí todos son grandes. Pero para usted hay dos, tres... ¿Están perdiendo algunos? No, en serio, dígame porque tengo uno grande. No puedo decir. Si fuimos 15 y ahora tenemos 12. ¿Sabes? Mi amigo. Si, yo tengo una mano. Upro, si todo el tiempo. Nunca, 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 nunca se acerque. ¿OK? Mi amigo, me llaman. ¡Cállate por ti! No, 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 no. ¿Con que te alegro? De acuerdo. ¿Verdad? ¡Verdad! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Verdad, nosotras, tenemos? ¿Verdad? 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 las pecheras ya rojan pepino el maje que da vuelta al equipo rojan a la pechera no, por eso para que vaya premiendo vaya a la pechera